Música 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 A nombre de sus devotos de Carlos, a nombre de todos los aquí presentes, bienvenido, padre Música 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 Es el presidente que está más alocada. Allí en los hombros de la hermandad, de la mujer, toda la salud. Allí en los hombros de la hermandad, de la mujer, 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 de la mujer. Allí en los hombros de la hermandad, de la mujer, de la mujer, de la mujer. Allí en los hombros de la hermandad, de la mujer. Allí en los hombros de la hermandad, de la mujer. ¡Fueblo! ¡Fueblo! Boletín Pausino En los grandes acontecimientos El día de hoy es un día muy especial Estamos en la celebración De homenaje al Patrón de Pausa Apóstol Santiago de Pausa Una veneración que todos los años Están realizando los devotos Del Santo Patrón de nuestro pueblo de Pausa El día de hoy tenemos una Concurrencia masiva de los devotos pausinos Amigos, familiares y también Los amigos de otras instituciones El día de hoy está organizando la hermandad Apóstol Santiago de Pausa Cono Sur Con su presidente el señor Julio Jajidaya Y tuvo su junta directiva Una felicitación especial a todos ellos Por este día muy especial Hermanos y hermanas Con la veneración del apóstol Santiago Vamos a dar un agradecimiento A todos los cargantes Al señor Mayor Tomo Que es el señor devoto Pablo Gutiérrez Quispe Con su esposa María Pérez de Gutiérrez Tía Chico Devotas Lesley Lucero Chiara Guardia Devotas De Alferes Chamisa Manuel Guamaní Rosario Y esposa Justina González Álvarez Capitán de Chamisa Devotos Alberto Sermeño Tevez Y esposa Rosa Ovalle Inciso Alferes de Cuerpo Devotos Servio Tulio Sermeño Tevez Y esposa Olga Ortega Primer Capitán de Cuerpo Devotos Filomena Guaita Balcón Con sus nietos Segundo Capitán de Cuerpo Devotos Iris Guardia De Chiara Leda Escobar De Polanco Yolanda Zuriaga De Guardia Capitán de Banda De Orquesta Día Domingo Monumental Ayacucho Devoto Juan De Ira Guardia Not Juan Juan Nuestro Señor Todopoderoso Por intermedio De nuestro apóstol Santiago Muchísimas gracias A todos ustedes Buenas palmas hermanos Un ratito Juancito Un ratito Un ratito Vamos a todavía Falta la palabra A nuestro Un ratito Quisiera Públicamente Agradecer a Marco Por esta Decoración De local Y también El tondeo De local A Marco Domingo Público De local A Domingo 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 Adenedo Bueno, pues después más, ¿qué tal? ¡Eso! ¡A bailar, se ha hecho! Amigos, aquí Boletín Pausino en el día central de la fiesta en homenaje a nuestro Patrón Santiago. Aquí nos encontramos con Gerardo Quispe, un expresidente y devoto permanente de nuestro Patrón Santiago. Gerardo, tu saludo. ¿Cómo marcha? El ánimo, el físico y la fiesta. Todo con alegría, bastante bien, mejorando el accidente que he tenido y contento con la participación de todos los que asisten a esta fiesta patronal de la Patrón Santiago acá en el Cono Sur. Tú sabes que yo vengo ya más de 30 años acompañando la imagen. Soy cajamarquino, pero de un corazón pausino 100%. Y agradecido por todo y devoto eterno del Patrón Santiago. Gracias. Recupérate, generalito. Ya estaremos en septiembre en nuestra fiesta de Caipagua. María Rosario. María, ¿qué te pareció la pachamanquita que nos ha ofrecido la señora mayordomo de hoy día? Buenazo. Muy rico, muy rico. Al estilo de Jauja. Se pasó la señora Mariusita y felicitaciones para ella. Muy rico su pachamanca. Marita, una de las reinas de belleza de Huancarita. Hola. Seguimos aquí en la fiesta patronal del Patrón Santiago. Estamos con Andresito Palanco, ex presidente de la institución y alto dirigente de la misma. Andresito, buenas tardes. ¿Qué tal la fiesta de este año? Hola, hermano. Muchas tardes. Muy buenas tardes. Un placer saludarte. La fiesta, como tú ves, todos los años la hermandad de la Patrón Santiago de Pausa Cono Sur. Realizamos con toda esa fe al patrón, con todo ese cariño y de esa manera para poder rendirle culto a nuestro patrón. Como tú sabes, yo mucho tiempo estuve de presidente y reelegido, pero el clamor de los cargontes, lo que ellos nos dan son los que realmente por ellos estamos gozando acá. Ellos son los que invierten su dinero y hacen la fiesta del patrón. Así es, Andresito. Las felicitaciones a ti como es dirigente y también uno de los principales promotores. Los cargontes han cumplido y el pueblo también ha cumplido. Gracias, Andresito. Definitivamente, todos han cumplido. Y ojalá que Dios, el Patrón y la Virgen de Coracora nos dé bendición a tu persona, como Arturo también. Y a todos los que están presentes acá, que dicho sea de paso, es una fiesta de pueblo, como tú mismo lo dijiste antes, que todo el mundo come, todo el mundo disfruta. Y eso es lo que uno quiere y nos desea para todo el pueblo. Muchas gracias, amigo. Gracias, Andres. Hasta la próxima. Buenas tardes. Seguimos en esta gira de entrevistas y estamos con Jorgito Guardia, es presidente recientemente salido de la institución, quien también está bastante emocionado por nuestra fiesta. Jorge, muy buenas tardes. Tu saludo. ¿Y qué te parece nuestra fiesta de este año? Bueno, amigo Víctor, nuestra fiesta está muy bonita, como todos los años, la hermandad de Apóstol Santiago de Pausa de Cono Sur. Organizamos, pues, acá en Lima, ya sabío, ¿no?, en compañía de todas las instituciones. Estamos, pues, en manejo de Apóstol Santiago de Pausa, año tras año. Como has dicho, acabo de trabajar dos años como presidente. Y de esa manera, pues, también hemos dejado un granito de arena para nuestra institución y también para la Apóstol Santiago de Pausa, que es lo más importante. Eso es lo que nos une a todos. Y la fiesta realmente está muy bonita, muy hermosa, en compañía de todos los de vos, Víctor. Corjeto. ¿Y nos vamos a pausa o no nos vamos a pausa este año? De todas maneras, en pausa nos espera, pues, el trabajo realizado por todas las instituciones de acá en Lima, juntamente con la parroquia, el día 25 de julio se va a dar la inauguración del altar mayor en pausa. Entonces, por esa razón estamos siendo una delegación y a través del Boletín Pausino estamos invitando a todas las personas que quieran adherirse, que quieran viajar, están invitados para esta gran inauguración, ya que nuestra iglesia carecía del altar mayor. Hoy en día, pues, tenemos un altar mayor como un templo de acá en Lima, nada que envidiar. Y de esa manera, pues, hemos trabajado para que nuestro pueblo de Pausas tenga un realce por su iglesia, que es la casa de Dios, que es lo primero que tenemos que ver. Muchas gracias, don Víctor. Gracias, Corjetito, y felices fiestas patronales y patrias. Gracias. 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 Señoras y señores. Qué bonita banda para todos. Gracias. 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 Gracias.